¿Qué tal? Está muy bien. Un poco vieja, pero bueno, estás hace 6 años. Solo los clásicos no envejecen. Pero tu padre no ha hecho ningún clásico, no es un genio. Él es solo un buen artesano que sabe narrar. Y no lo digo como crítica, es un elogio. Son muy pocos los que han llegado a eso. Son muy pocos los que respetan el oficio que han elegido. ¿A ti nunca te dio por el cine? No, nunca. ¿No has pensado nunca en seguir los pasos de tu padre? Es casi una regla. Nunca. Me gusta verlo, lo voy bastante seguido, pero nada más. Me encantaría que te diera por ahí solo por ver la cara de Martín al comprobar que eres mejor que él. Si te da por ahí, no tengas miedo de competir con papá. Si hicieras cine, serías mejor que él. ¿Por qué mejor? El cine importa cuando habla de la gente. Y tú ves a la gente. Pero tu padre no ve a nadie más que a sí mismo. No sé si... No quiere ver ni quiere que le vean. Sus películas tienen su estilo, sí. Pero él no está en ninguna. Su corazón no está en ninguna. A lo mejor yo soy igual. Y una leche. Tú eres un lúcido total, igual que yo. Tú ves a la gente de entrada tal cual es, aunque no se quieran mostrar. En cuanto conoces a alguien, sabes quién es. Y lo que sigue luego te demuestra que casi nunca te equivocas. Eras así ya desde pequeñito. Y eso no se pierde. Porque es un don, una percepción. Intuición femenina o lo que coño sea. Pero si lo tienes, lo tienes. ¿Por qué femenina la intuición? En mi caso no hay duda. En el tuyo está por verse. ¿Qué somos? ¿El hombre de los rayos X? No somos los invasores. Porque cuando los lúcidos se encuentran, se reconocen. Los invasores se daban cuenta porque tenían el dedito duro. Y nosotros por la muñeca que me hará. Dante, ¿tenés algo? Una gana de mear. Ahora bien. Digo algo. Algo para alegrar la noche. ¿Te puedo contar un chiste? Dale, Dante. Algo de hash, merca, ¿tenés? ¿Por qué te quisiste matar? ¿Eres gilipollas? ¿Cómo se puede abandonar antes de empezar? Yo no me quise matar, pero no me vas a creer. No sé qué carajo pasa, pero nadie me cree. Dime cómo fue. Me quería ir de casa. Estaba enamorado de una chica. Le dije que se viniera a vivir conmigo, pero no me dio bola. Me jodió, pero en ningún momento se me ocurrió suicidarme por eso. Me emborraché, eso sí. Tenía mucha bronca. Quería borrarla, dejar de pensar en ella, pero no podía. Cuando me dieron el doc ya estaba en pedo. Me metí más raya de las que podía aguantar. Pero fue de boludo, Dante, te juro. Mi vida no será maravillosa, pero no me dan ganas de matarme. Tampoco me importa si me muero, mira. Me da igual estar vivo o estar muerto. Si estoy vivo, sigo. Siempre hay que seguir, aunque solo sea por curiosidad. Vale. Ya has encontrado a alguien que te cree. ¿Qué hay de la droga? Bueno, puedes decir lo que quieras, sin vergüenza. Estás hablando con un adicto. ¿Estás enganchado? Para nada. Algún porro, algo de merca, cuando me invitan. Si hay, no digo que no, me gusta. Pero no me vuelvo loco por conseguir algo. ¿Y compras con frecuencia? ¿Una vez al mes, una vez a la semana? Yo no compro, nunca compré. Vale. Bueno, perdona, pero me estoy meando. Tengo de todo. Ahora cuando vuelva, hago unas rayitas, ¿eh? Pero si tu padre se entera, me corta las pelotas. Un poco no hace daño. Al contrario, pero ¿quién se lo explica? Y que quede clara una cosa. Es solo por hoy como regalo de bienvenida. No me vuelvas a pedir. No soy tu dealer. Gracias. Gracias.